Amigos, y con este frito me vine a fraijanes, pero miren, me resfríe y yo estornudaba, pero no era estornudo, era este pringuiador. Acompáñenos a ver la reacción de las personas. Perdón, joven, perdón, perdón, perdón. Alérgico a las flores. Como el mango. Gripe, hombre. No vamos, que asco. Perdón, 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 es que estoy malo. No, lo que pasa es que estaba, estaba todavía, usted se me cruzó. La verdad es que se me solicita para la cámara, mira con cariño, esa agüita no se me enoje. No, es que tengo gripe, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Tengo gripe, es una farmacia, no hay cerca, ¿verdad usted? Perdón, perdón. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Pero qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, si aquí no. Salud. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, señor, perdón. Perdón, 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 es que no se me enoje esa agüita pura, mire, un saludito para la cámara, la mira con cariño, no se me enoje, es agüita, es agüita. Lo hacemos con amor, compartiendo...